Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy lindo día, tengan todos ustedes, ya llegamos al mismísimo ombligo de la semana, ya es miércoles, así que venga a levantarse. Mi gente linda, les recuerdo que en estos días de Juegos Panamericanos cambiamos el orden de los pronósticos, así que arrancamos con el centro del país. Antes déjeme contarle que un nuevo frente frío se localizará al sur de los Estados Unidos y mañana por la mañana entrará en el norte de México, así que pues vaya tomando precauciones. Ahora sí, vámonos a la zona centro del país. Una circulación de alta presión provocará cielo mayormente despejado y temperaturas muy frías a frescas por la mañana y noche con posibilidad de heladas matutinas en gran parte de la mesa central, así como temperaturas templadas a cálidas durante el resto del día. En el Pacífico Centro estará despejado a medio nublado con probabilidad de lluvia únicamente del 20% en el occidente de la región y vientos de hasta 35 kilómetros por hora. Para el Distrito Federal se espera igual temperaturas frías atempladas con heladas matutinas. Es más, vamos a ver esta ciudad en específico. Tendremos como máximo para hoy 23 grados centígrados y como mínimo 5. Seguirá el buen clima, pero eso sí, con bastante frío y ahora estamos a 15 grados, un poquito más cálido que ayer. Para Morelia se espera que tengan hoy como máximo 26 grados y como mínimo 6. Mucho sol para hoy, pero parcialmente nublado a partir de mañana. Vámonos a San Luis Potosí, donde este miércoles tendrán una alta de 27 grados con una baja de 8 y cielo completamente despejado. En Pachuca se espera para hoy una temperatura máxima de 21 grados que descenderá a los 3 y el sol va a estar a todo lo que da, así que a disfrutarlo. En Tula se espera una máxima de 25 grados que descenderá a los 6, mismo panorama que en la Bella Irosa. Y por último en Tlaxcala tendrán como para máximo una máxima de 20 y una mínima de 5. Aproveche porque habrá muchísimo sol. Y ahora sí señores, como cada ombligo de la semana, el tipo utilitario. Señores, el frío está a todo lo que da y una de las partes del cuerpo que más lo reciente es la piel, ya que se deshidrata por falta de agua, lo cual provoca descamación o sensación de estiramiento, labios secos, manos y uñas maltratadas. Y también picazón en las piernas. Para hidratar la Dermi se recomienda tomar al menos 2 litros de agua diariamente y usar crema hidratante. En el caso de los hombres es recomendable que después de afeitarse apliquen suficiente crema. Seguimos con información del tiempo y ahora le informo que el huracán Rina, que está muy cerca de convertirse en categoría 3, está a 385 kilómetros al este sureste de Chetumal y a 455 kilómetros al sureste de Cancún. Viaja a 6 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 175 kilómetros y rachas de 215 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste oriente de la península de Yucatán. Por lo tanto, hay alerta verde. Por supuesto, lo vamos a seguir informado al respecto de este huracán. Llegamos al final del pronóstico del centro. Chiquitines, venga a levantarse y un muy lindo día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo estamos? Espero que muy, pero que muy bien porque ya llegamos al famoso ombligo de la semana. ¿Qué planes tiene para hoy saliendo del trabajo la escuela? Bueno, si les parece, vamos a ver, dependiendo del clima, cuáles son las mejores opciones. De entrada, le informo que el huracán Rina está a 310 kilómetros al este sureste de Chetumal y a 390 kilómetros al sureste de Cancún, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, como huracán ya categoría 3 y de rachas de 220 kilómetros por hora. Los estados con potencial de afectación son Quintana Roo y también Yucatán, por lo que se recomienda tomar precauciones a la navegación marítima y, por supuesto, a la población en general, atender las indicaciones que emita protección civil. Por último, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirá lluvias moderadas a fuertes en todo el sureste del país. Vámonos con las ciudades. Empezamos en San Cristóbal de las Casas, donde podrían estar próximos a los 16 grados como máximo y descender a los 8. Y, señores, hay amenaza de lluvia, así que, ya sabe, paraguas en mano. En Tehuantepec se espera una alta temperatura de 29 grados con una baja de 20 y el sol estará durante todo el día presente. Para Poza Rica, el termómetro marcará una máxima temperatura de 30 grados centígrados con una mínima de 13 y cielo completamente despejado. Y este miércoles, en Ciudad del Carmen, estarán con una máxima de 26 que descenderá únicamente 3 grados, es decir, a 23 parcialmente nublado para todo lo que queda de la semana. Vámonos a Comalcalco, donde la máxima prevista para hoy será de 23 grados y la mínima de 18, mismo panorama que en Ciudad del Carmen. Y, finalmente, en Valladolid, este día se espera una temperatura máxima de 28 que descenderá a los 22 tormentas para todos estos días. Señores, ombligo de la semana, acompañado, por supuesto, del tipo utilitario. Mi gente linda, en temporada de huracanes es muy importante tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, radio, linternas, pilas con baterías y, además, por supuesto, baterías adicionales, agua purificada, alimentos enlatados, documentos personales muy bien guardados en bolsas de plástico. Esto es muy importante. Además, es también muy importante tener, pues, amarrado todo lo que se pueda llevar el viento. Lleve sus animales y equipo de trabajo al lugar previsto. Guarde objetos sueltos que pueda lanzar el viento. Y, señores, si su casa es frágil o está en una zona de riesgo, tengan previsto un refugio o un albergue. Es si las autoridades indican evacuar el área o la casa donde vive, de verdad, no lo dude, confíe y hágalo. Lo primero, de verdad, señores, que es su vida. Hasta aquí el pronóstico del sur. Que tengan un excelente mañana. Les mando un besote. Jorge, vuelvo contigo.